Volvo estrenará plataforma eléctrica con la futura camioneta X60. Esa camioneta estará entre la X20 y el bug Insigne AX90, tomando la estética del actual XC60 y usando una nueva plataforma modular que puede usarse en nudos eléctricos de mayor y menor tamaño. Con los grandes anuncios de esta semana de Volvo sobre su mantenimiento en el desarrollo y uso de motores de combustión más idea de 2030, ha pasado y se ha percibido uno que tiene que ver con su apuesta por los vehículos eléctricos. Estrenaría una plataforma con la futura X60. Cuando debute la Volvo X60 verá con una arquitectura eléctrica avanzada que según la marca facilitará el desarrollo de futuros vehículos eléctricos tanto en costo como en tiempo y que será compatible con carros de todos los tamaños dirigidos a un amplio espectro de segmentos. Esta nueva plataforma se denomina Spa 3 y ofrecerá una escabilidad significativamente mayor que la Spa 2, que es la que usan las camionetas X30 y X90 de Volvo. Así, cuando debute la Volvo X60 en 2026 se convertiría en el primer vehículo de la marca en contar con la base SP3 y ofrecerá mayor capacidad de computación central, además de utilizar la tecnología Volvo Car Super Set que se describe como un núcleo fundamental de sistemas, módulos, software y hardware, que además se puede configurar de muchas maneras y que permite una actualización por aire y que es una de las novedades de la nueva X90. Esta nueva camioneta será la versión 100% eléctrica de la actual XC60 que es el vehículo de mayor demanda de la marca a nivel mundial. Por esta razón se espera que tenga un diseño similar al de la XC60, probablemente compartiendo rasgos de estilo con la X30. Entre sus rivales se encuentran el BMW Neuvo Class iX3 y la versión eléctrica del Mercedes-Benz GLC, que debutará en 2025 y 2026 respectivamente. El nuevo plan de Volvo sobre los motores de combustión interna existentes que se seguirán vendiendo para nuevos carros híbridos se tomó en medio de la desaceleración mundial de las ventas de vehículos eléctricos.